He trabajado para el Estado, para el país, como soldado, defendiendo mi patria. Y ahora, gracias a ustedes como presidente, defendiendo la economía de ustedes, defendiendo sus derechos y defendiendo sobre todo su futuro, que es el futuro del Perú. Muchas gracias a todos ustedes y que viva San Martín. Que viva el Perú. Muchas gracias. Señor Presidente, a continuación, las autoridades locales desean hacer la entrega de presentes típicos de Moyo Bamba y de la región San Martín. Han sido las palabras del Presidente de la República, Ollanta Omal Atazo, quien ha saludado el trabajo que se está realizando de manera coordinada con las autoridades regionales y se ha comprometido en reunirse con el gobierno regional de San Martín, así como con las autoridades locales, para implementar un plan de desarrollo vial que permita interconectar los pueblos más pequeños de esta región. Ya no las ciudades grandes, como él ha señalado, sino los proyectos, los pequeños pueblos para que los productores, pequeños agricultores puedan sacar sus productos a mercados con mayor rapidez. Ha destacado también el impulso que se le debe dar a las políticas en el tema educativo, como Beca 18, que permitirá fortalecer las capacidades de los jóvenes profesionales de esta zona del país y que más adelante puedan aportar al crecimiento económico desde su trabajo en las áreas de agroexportación y también desarrollo profesional en diferentes materias, gracias al programa Beca 18 y también a Beca 18 Internacional, que ya tiene varios beneficiados estudiando fuera de nuestro país. El mandatario recibe presentes de las autoridades locales, también dialoga con algunos de esta parte del país para continuar con estas obras de desarrollo. El mandatario también ha reiterado la necesidad de fiscalizar y controlar el buen uso de los recursos del Estado para que no exista corrupción. Ha destacado también que con el Ministerio de Energía y Minas se va a comenzar a implementar en esta parte del país, como ya se ha hecho en el sur, los proyectos de electrificación a través de paneles solares y que este esfuerzo que hace el gobierno de superar las barreras geográficas hace que el Estado por fin llegue a más lugares del país. Vamos a conversar con el... ...con la población en Moyo Bamba. Presidente, una obra importante del sistema de electrificación que va a permitir brindar más electricidad y mayor desarrollo a esta parte del país. Son más de 100 millones de dólares que se está invirtiendo en esta obra de electrificación que crea una nueva autopista de electricidad de 220 y que va a prácticamente reemplazar a la antigua línea de electricidad donde la cual Moyo Bamba era uno de los pueblos perjudicados porque era ya una línea en la cual Moyo Bamba era el último pueblo y por lo tanto era la que estaba sujeta normalmente a los apagones. Con esta nueva línea integramos Amazonas, integramos Cajamarca, la zona norte de Cajamarca y San Martín, de tal manera de darle una electricidad más estable de 220, mayor cobertura y buscaremos abaratar el precio. Presidente, nosotros hemos estado ayer recorriendo Moyo Bamba y hemos visto efectivamente que el Estado está llegando. Hemos visto cómo se está construyendo el hospital, un colegio que tiene áreas técnicas para formación de jóvenes. En fin, hay el mejoramiento de las comisarías a través del programa del Ministerio del Interior. ¿Se está cumpliendo con esta política que el Estado llegue a los pueblos, Presidente? Así es. Queremos que la gente recupere la confianza en su gobierno y en el Estado. Y para eso tenemos que venir con cosas. No podemos venir solamente con palabras, sino cumpliendo las cosas que se van haciendo. Entonces la gente va comprendiendo que está cambiando las cosas, que hay un cambio. Presidente, tanto el alcalde de Moyo Bamba como el presidente regional de San Martín han pedido que se planifique ya una sesión de consejo de ministros descentralizados, que haya ya un trabajo ejecutivo-ejecutivo. ¿Está dentro de la agenda y qué otros proyectos podrían tocarse? Bueno, los proyectos de construcción de puentes, para eso hemos creado el programa ProPuentes en el MTC, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para justamente atender los puentes que requieren los pueblos de la Amazonía, puentes que son más de 100 metros de ancho y que son puentes fijos, pero también los puentes modulares para distancias o longitudes de 60 metros, ¿no? Entonces, ¿sí hay cercano un consejo de ministros? Así es. Ya el presidente regional, César Villanueva, me ha solicitado una reunión. La próxima semana nos vamos a reunir, vamos a ya aterrizar el consejo de ministros, poniéndole una fecha y poniéndole un lugar. Muchas gracias, señor presidente. Ha sido el presidente de la República, quien en estos momentos también va acompañado de las autoridades locales, va a recorrer estas carpas de la campaña de acción cívica que se ha ido realizando desde muy temprano. Antes, el mandatario recibe también los pedidos y solicitudes de la gente que se acerca hasta el estrado oficial para hacerle llegar, como ya es acostumbrado, los diferentes pedidos, desde obras para sus comunidades, también como apoyos sociales. El mandatario abraza a un pequeño en este momento de la actividad previo a su recorrido que realizará en las carpas, a través de las carpas de la campaña de acción cívica. Como habíamos señalado en horas de la mañana, durante el primer enlace que realizamos a través de la señal de TV Perú y en directo a nivel nacional, se está desarrollando una campaña cívica con la participación de todos los sectores del Estado. Está presente el Ministerio de Salud con cinco módulos de atención médica, con la participación de especialistas en prevención de enfermedades transmisibles por vectores, como por ejemplo el dengue y la malaria, el trabajo de prevención para este tipo de enfermedades que pueden ocasionar la muerte de quien lo padece. El mandatario ya desciende del estrado oficial y va a dirigirse hacia la zona donde se encuentran las carpas de la campaña cívica. Hay mucha expectativa de la gente. El clima ha favorecido hoy día porque no ha sido un clima demasiado caluroso y es más, ha estado bastante templado y en estos momentos caen algunas gotas de una garúa que refresca este momento en la plaza de armas de Moyo Bamba. El mandatario camina ya en dirección a la campaña de acción cívica donde hemos señalado que tiene diferentes stands para que el Presidente pueda visitar y comprobar la presencia de las diferentes entidades del gobierno central. La población se sigue acercando al Presidente, quiere conversar con él, quiere saludarlo. Y estábamos señalando que en la campaña de acción cívica está presente el Ministerio de Salud. También hay especialistas en descarte de enfermedades oculares que afectan la visión. Salud bucal, que es un tema bastante importante en esta zona por cuanto hay una gran cantidad de niños, sobre todo en edad escolar, que padecen de caries y eso requiere un trabajo de prevención. El mandatario continúa, trata de acercarse. Hay mucha gente con la que se encuentra a su paso, que hace el recorrido un poco más lento, pero está ya a escasos 15 metros de la primera carpa. Y precisamente es el stand del Ministerio de Energía y Minas, donde el mandatario va a participar en la entrega de cinco vales del Fondo Social de Inclusión Energética y también va a entregar tres de cocina. En esos momentos el mandatario, junto al Ministro de Energía y Minas, van a hacer entrega de los vales del Fondo de Inclusión Social Energética, que es un subsidio de 16 nuevos soles para que las personas más pobres puedan adquirir su plon de gas. Un beneficiario que agradece al mandatario por esta entrega del Fondo de Inclusión Social Energética. ¡Aquí vale! ¡Aquí vale 13 soles! ¡Aquí vale 13 soles! ¡Ya! 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 El presidente continúa entregando ahora ya los kits de cocina a los beneficiarios del programa Cocina Perú, Programa Nacional de Cocinas Familiares y ahora va a dejar el encargo para que continúen con su trabajo los responsables del Ministerio de Energía y Minas y ahora va al stand del gobierno regional San Martín el proyecto especial San Martín si vas a entrevistar tú en el canal 7 saluda a este donde la Dirección Regional de Agricultura del gobierno regional San Martín le ofrece a que deguste los productos que se elaboran con el café café que se produce precisamente en Moyo Bamba el café que se produce en Moyo Bamba un resultado que realiza el gobierno regional de San Martín con los productores agrícolas de esta zona también se haya realizado un trabajo en el sector ganadero agrupando a los agrupando a los productores cafetaleros también a los ganaderos para que puedan darle valor agregado a sus productos mandatario continúa su recorrido recibe informe de la Universidad de San Martín y